¡Basta! ¡No perdamos más el tiempo! ¡Vamos aquí! ¡Está bien! ¿Y la llave dónde coño esto? ¡Dios no permitirá que vivas! ¿Qué te parece? ¿Dónde coño está esa llave? Las cabesinas que soy yo aquí Hay otro Vale, parece que allí hay más ¿Esta llave dónde estará, tío? Este sitio Me tiene amargado porque Y no la veo, tío Es que he intentado entrar varias veces Y no he podido No he podido Anda ¡Brujisoft! A ver Vale ¿Ese está de espalda o de frente? ¿Dónde está ese? Oye Tu destino está sellado ¡Correcto! Vale Pues voy a buscar la llave Al estilo Mira Y hay algo Y hay un cofre también Y otra mierda Esto está minado, tío Y aquí tenemos uno en la calle ¡Y! Vale, esa no es la llave Ese es un jefe Esto está minado de cofres, eh Pero minado Lo que pasa es que yo no tengo ¡Joder! Lo que hay ahí Vale He recuperado movidas Esto, tío Esto es una barbaridad Hacerlo así, ¿sabes? No sé ya hasta qué punto me interesa Está minado de mierdas Pero... ¡Joder! Para entrar Ahí hay otros pocos Es que, tío Mira todo lo que hay aquí, eh Mira, mira, mira Y esto está hasta arriba, tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mierda Me la suda Vale Cassandra era mucho más agresiva Vale, a ver si por aquí No encuentro yo nada ¿Cómo coño? ¿Cuánto más vas a esconderse, saco de carne? Aquí estoy Métete ahí ¿Por qué no te metes ahí? ¡Basta! No perdamos más el tiempo Tío, ¿y la llave? Tío, ¿nadie me da la llave? Pues no tengo cuchillo para abrir esta mierda, vaya O sea que nadie me da la llave, hermano Ah, mira Tenía esto lleno, tío No me jodas que me tengo que ir Y aquí no lo que hay aquí, tío Es que a mí no lo que hay ahí Y no puedo abrir esto, tío Y no hay forma de meterse ahí No hay llave por ningún sitio No lo comprendo, tío La verdad Este tiene algo Ah, mira Vale, tiene Mirad que podíamos haberlo hecho Todos por aquí Tío, no hay llave, tío No hay llave, tío No puedo coger nada ahí, tío No hay llave, ni aquí tampoco La casa 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 Hostia, tío Me da mucha pereza Me da mucha pereza En la segunda planta Eso está muy guapo Eso está muy guapo Vale, esta gente no son nadie Es que sea En la segunda planta, tío Yo no me voy a poner a ver Leer Desafío completado Ah, vale Sí, están guapos Bueno, pues un desafío más, tío Pero, a ver Pues nada Voy a Continuar ¿Qué hora es? Uf, ya mismo la vamos a dejar La verdad es que te van a dejar más Pero Me da mucha pereza, tío El Ponerme a buscar la llave La verdad Después de haberme Cargado a todos Y tal Me da Bastante pereza No me parezco Sinceramente Mira, aquí hay un Aquí hay un tendero Voy a cargar todo Bugueado Se acaba de buguear Ahora ¿Cómo? Pues voy a cortar ya, tío Porque es súper tarde, tío Tengo más ganas de jugar Pero me agobia mucho Me agobia La hora que es, tío ¿Te parece poco, tío? Ha hecho el agosto conmigo Venga, anda Vale Buscamos a 40 metros Otro Quitamos notoriedad Y misión principal Será mejor andar en la sombra Y el cofre ese Pues decepción Decepción Esto No tengo No tengo hecha esta mierda, tío Porque hay tantísimas atalayas aquí, tío El juego no es muy grande Pero hay atalayas que no No tiene sentido Estoy aquí Liado con esto Que no hemos hecho Misiones apenas principales Ya vamos haciendo el tonto Todo el rato Es que yo no puedo, tío Es que me supera Yo la misión principal Pasar por al lado Un cofre De un no sé qué Y no meterme Es que no puedo, tío No soporte este dolor ¿Qué río? ¿Qué río? ¿Qué río? ¿Qué río? ¿Qué río? Vale, por aquí no puedo A ver por aquí no puedo a ver como subo lo hemos hecho mira aquí tenemos y mira mejora la herramienta vale y abrí mapa mira vale tenemos esto vale y la misión que tenemos que hacer donde está encontrarás el mapa de Hamid en el menú de investigación si si la eso si lo tengo llave del cruce de azotear bazar que bueno te pone los nombres tío hostia está muy chulo 4 la verdad es que engancha enigmas no no espero espero eso teniendo en las manos nuestras grandes pesadas promesa cambia símbolos de guerra tú no viniste roge al río y me regalo la corriente lo llevo hacia el puente donde nos enamoramos cerca de la puerta conocida por submercado así navegué hacia el sol poniente yo estoy seguro de que la gente que dice que es muy corto no se ha hecho esto estoy segurísimo diagramas trozo de tela órdenes de informador encontrarás el mapa de Hamid en el menú investigación localiza localiza la excavación ver detalles buenas como se anda dice RiuPix pues mira ya estamos a punto de acabar esto aquí estamos liados de asesinos y la verdad es que bueno lo he pasado genial el juego está guapo el juego está guapo ve pinquita la eso que cojones eso eso que es tío la la movida es tal cual el juego mola muchísimo las cosas como son el juego está chulísimo majada ha dicho ha dicho majada pobre hombre la no es aquí no es que no es la ya no es la y todavía tengo tanto por hacer la labor de toda mi vida un tratado sobre los cuerpos celestes debe ir a la casa de la sabiduría o mis rivales se lo atribuirán y me robarán la gloria si lo deseas puedo llevar el tratado en tu nombre además mi amado hijo y yo hoy hemos discutido muy amargamente sin su perdón creo que no podría lo encontraré y lo traeré para que hagáis las paces no primero el tratado ayúdame a recuperarlo por favor así lo haré mi padre era arquitecto y a él también le arrebató la gloria a un rival hay que seguir mi corazón joder hay que enfocar mira tú que te ha puesto ahí ala te lo quitas pobre hombre tío pobrecillo que es el libro ese que es el librillo ese tío es que el hombre no me ha dicho dónde encontrar el hijo ni nada voy a ver qué es eso está arriba hay que me pica el pie en la planta del pie 7 aquí es ¿no está tío? ¿dónde está el libro? ¿qué veis? ah está aquí abajo yo no me entré ahí para nada está aquí abajo ¿qué es esto? ¿dónde está? ¿dónde está? pero es que te guindo la película ¿dónde está el libro? qué cosa más rara tío ahora se ha dado cuenta que le he guindado el negocio arriba es que dice dice que está aquí pero no veo nada ¿qué está dentro? ¿dónde está dentro? ahí está obviamente claro ahora adivina a ver si puedo ¿qué va tío? no tiene sentido por donde entro ¿por ahí? es que no no me cuadra a mí esto claro ¿está pegado aquí? no a la Arja a la Arja ¿lo veis? no por aquí no hay ninguna entrada lo ha flipado ¿eh señora? y por aquí hay una puerta pero lógicamente ah mira esto se puede abrir vale vale perfecto y aquí está ahí estás listo tenemos dos puntos otro punto es otro punto de habilidad vale y ahora lo otro que era encontrarás el mapa de Arja en el menú de investigación no sé lo que es la verdad casa de la sabiduría observatorio hay una obra hay una obra aquí una obra el paradero en la obra ¿dónde está? excavación de la casa de la sabiduría enséñame el camino a seguir vale la casa de la sabiduría hay otro libro aquí el puto cofre ya pero la casa de la sabiduría es esta pero yo no veo en ella ninguna excavación una llave a por allá a por la llave ajá venga sub madre mía qué ruina no puedo subir por aquí libros perdidos no 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 déjate de libros chaval ah suba suba ah Wow no sube arriba no, no va a subir no sube por aquí en serio no sube por aquí no sube por aquí la llave está aquí esa llave no la he encontrado yo antes esto está minado de guardia otra vez cuando yo lo había limpiado estaba hecho como una patena llave de la biblioteca de astronomía bien vale, me largo de aquí llevo los libros a casa de la sabiduría no están robadas, ¿verdad? y dónde coño está aquí la biblioteca de astronomía cofre de equipo bueno, había una llave había una puerta claro que no me acuerdo yo no me acuerdo ahora obviamente pero había una puerta había una puerta que adivina tú en el puerto adivina tú esta puerta era la que hemos estado ante aquí no, es que es verida, ¿no? ¿cómo llego yo a la a la de esta de astronomía? porque tiene que haber algo gordo ahí lógicamente si no no estaría la llave tan esta es la casa de la sabiduría ¿puede ser? yo entiendo que sí estamos en ella, ¿no? claro aquí, ¿no? esta es llévalo el libro a la casa de la sabiduría ¿y dónde está la es que por probar puedo mirar a ver si ya puedo abrir eso? no, lo sé y ya iremos después porque ya me voy ya me voy, tío es súper tarde la verdad es que estoy todo a gusto sinceramente, ¿verdad? pero es que mañana me tengo que levantar a hacer de comer a los niños y no puedo ir vale, vale, vale vale, vale puede ser una de las puertas de esa, tío sí, es esta parte de aquí voy a intentar matar a este vale, esta puerta no es y está bloqueada por el otro lado que es correcto y aquí tenemos otra vez la misma mierda que antes eh joder que todo esto es para mierda, es que estaba por aquí pero no me acuerdo eso ha dolido, lento, no sobrevivirás típico combo había una puerta aquí que se abría con una llave un momento toma tu momento muchacho vale, a ver si era una de estas puertas a ver no no, lo que pasa es que me he dado cuenta que hay menos oficial, eso si me he dado cuenta no como coño abres tú la puerta esa desde esta de aquí esta de aquí, abrir esto es imposible porque no tienes un sitio de donde de donde ah, pues si que hay vale ha costado para eso vale, el cofre menos ok, de acuerdo y la llave de astronomía donde está la de esta de astronomía que no lo sé al final no he ido al otro lado esta era aquí es ahí está vale saqué absolutamente todo y espero que haya muchas cositas ya no hay más tanto para nada ah, vale hay una escalera aquí aquí hay una escalera, gente aquí hay otra más mira lo que hay como cojones que hijos de y como pretendes tú que yo rompa eso no hay ningún habrá aquí si es que no tiene sentido tío o sea habrá por aquí algún eso no vale si me ves miro vale no hay por aquí no tendré yo la suerte de que haya no tendré yo la suerte de que haya aquí una cosa de esa que explota la verdad es que no es que dime tú a mí cómo rompo yo eso ahora o sea eh cómo cojones tú pretendes esto con un cuchillo no obviamente no cómo leches ese es el cofre que no se puede coger pero cómo aunque yo quiera bueno desde aquí no me llega no me llega sí esto no se puede hostia qué putada tío qué cabrones son bueno claro ahora adivina tú cómo subo yo un cacharro de eso aquí no hay no hay no hay nada de eso aquí no hay ningún ningún vasina vasija de aceites hay aquí vasija de aceite o algo no creo yo están ahí las vasijas de aceite pero y aquí no hay ninguna puerta donde yo pueda hacer nada eso es aquí esto de aquí y bueno esta es la puerta de ok la cosa es que está pero claro si yo pudiera romper tiene que se tiene que poder hacer tío es que no tiene sentido ahí hay una a ver a ver por la ventana y ya me voy con la es que esto es una ruina a ver cómo por aquí claro pero es que no me deja de dispararle de ningún sitio no no me deja porque sé que están ahí las vasijas las vasijas pero ¿desde dónde dispara? es que no tiene de dónde tirar de dónde tirarle el tema tío es que no puedes tirarle no puedes tirarle nada ¿desde dónde le tiras tú la movida? hay que abrir a eso y eso ¿cómo lo abres tú? oh 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 mierda se ha apagado el PC esa es la movida desde ¿desde dónde tiro yo? es desde aquí pero a ver ah mira 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 puede ser puede ser ah amigo ya te he pillado cabrón ah mira costado el el puto cofrecito ha costado el cofrecito vale ya creo que lo podemos abrir chicos hostias tío no veas para deducir toda la movida tío claro es que la llave esa consiguen la llave tal no sé qué y ahora resulta que no puedes coger el cofre acá con la puta y ahora obviamente sí que podremos claro estaríamos bueno a ver lo que tiene este cofre tiene que tener yo que sé vaya diagrama de espada de caballero de basí me cago en la puta me disparé no me das el del valloc no me lo vayas a dar ¿para qué? ahí estaría madre mía para coger el cofre este chaval madre de dios ya no hay más nada no te dejes nada porque vaya tele se buguea se buguea el pobre sí vale ya estaría y ahora falta lo del mapa de Hamid en el menú de investigación que ya lo llevaré no me das prisa no me presiones ah pues estaría aquí también pasa nada esto vamos a entrar que montón de libros no me tomes por un bibliotecario soy escritor la mayor parte son obras mías aunque también colecciono la verdad esta ciudad esconde más tomos raros y antiguos perdona vale si te topas con alguno tráemelo compensaré tus esfuerzos muy bien este no lo ha visto nadie más en la ciudad seguro si encuentras más aquí estoy espero que me pagues bien tienes algo tienes más cositas que libre muchachos tienes más cosas que libre te creías tú que y te pensabas que yo no venga de acuerdo oye muchísimas cosas hemos hecho hoy muchas porquerías pero bueno vale que veas y lo de la obra esa pues no la encuentro la verdad yo no veo por aquí ninguna obra tío encuentra el hermano desaparecido lo buscaremos el próximo día yo no me voy a poner ahora yo no me voy a poner que a lo mejor no es no es ahí tío hay un cofre yo no lo he visto mal caso ¿dónde? ¿dónde? aquí hay un cofre ese está ahí arriba hay que ir a la plaza central bueno la obra será esta tío no lo sé no lo sé desde aquí abajo es complicado es complicado a ver vamos a la plaza central aquí vale y me suena que es por aquí es que me engancha me engancha mucho tío abrí la puerta que sí hombre que sí no lo he visto no lo he visto mira aquí hay un cofre ese es como dentro Adivina Hay un sitio Ahí había Pero hay que buscar Obviamente Hay que buscar Ese es el de los libros Ese me interesa muy poco la verdad Aquí tiene que haber Una parte detrás Averigua tú Cómo llegas ahí Pero tiene que haber una parte Donde hay Mejor a la herramienta Ya lo sé ¿Y aquí arriba? Bien, ahí Ya lo hemos visto Hemos encontrado ya gente En la debilidad de la segunda planta Y está aquí Mira Y esto Aquí hay otra cosa Ah, vale Es Te indica Una ventana Abierta Mira Mira ¡Suscríbete! A ver si... A ver... Pero nada... Todo esto lo hemos hecho nosotros ya... Y hay que volver a hacer... Hay otra... Interactuadora... No sé dónde... Mira... Esta es la puerta... Pues tiene que haber una manera... De darle al seguro... Y tiene que haberla... ¿Qué más? Y esto es aquí una... Y aquí... Mira lo que hay... Me picaba la puta la rica... Tiene que haber... Mira... No puede ser... No puede ser que... Me ha picado... Me ha picado... Me ha picado... Me ha picado una gozella, ¿no? Tiene que haberla...? Me ha picado... Seguí... Me ha picado... ¡No me ha picado...! Vamos... O tu colega el que ha llamado me lo ha cargado. Vale, esto se ha tomado por culo. Mira. Bueno, pues los cofres que no podía coger el otro día ya están todos limpios aquí. Y ya nos vamos ahí. Si es que hay un cofre, porque yo creo que lo hay. ¡Wow! ¿Tanto para eso? ¡Tu puta madre, me cago! Vale, pues nada, nos vamos. Estos eran los cofres que aquí no se podían coger. Porque eran... Sí, la verdad es que son difíciles. La exploración es complicada, tío. Vale, ¿y ahora por dónde salgo? Por aquí. Por cierto, tío. Te ha tocado, hijo. Estaba en un mal sitio. Vale, este pobre estaba ahí más muerto que vivo. ¿Dónde coño? Vámonos. Y hay aquí una ventana. Aquí tiene que haber una ventana. Vale, yo salí. Estamos. Vale. Pues ya estaría, gente. Hasta aquí. Hoy. Esta misión, pues la terminaremos de hace cuando toque. Y no haremos otra. Tampoco. Tampoco me voy a llevar. Mira, contratos. Mostrar contratos. Vale, pues nada. Pues quedaría... No creo que le quede mucho, ¿verdad? Esto de aquí. Esto de aquí. Este de aquí. Que creo. Y este último. Sí, bueno. Básicamente va todo enlazado. El mapa básicamente está claro, ¿no? Cuando descubra este y descubra este. Pues ya una vez que tenga todos los de aquí. Este también lo tengo que matar. Este, pues ya me descubrirán este. Que le daremos pa'l pelo cuando toque.